de las callas. Vivieron instantes de terror. Esta pareja que ingresaba a su casa fue víctima de un asalto a mano armada. Esta joven lanza su teléfono para evitar que se lo quiten, pero los zampones invadieron incluso parte del predio para despojarlos de sus pertenencias. Con total sangre fría, encañonaron a sus víctimas. Esto ocurrió en Jesús María, en el pasaje Maracaibo. ¿Quién iba a pensar que en Jesús María se iba a vivir este nivel de criminalidad, de delincuencia que actúa con total impunidad? Porque a estos sujetos ya no les importa que haya una cámara de seguridad, incluso operativa, que esté grabando todos sus movimientos. La chica, la joven de la pareja, tira el celular justo en este jardín y el otro empieza a pedir las claves, tal como lo vemos en las imágenes. Ya los estaban acechando justo cuando abren la reja. Caen los criminales a toda carrera. No solo se llevaron los teléfonos de la pareja, también los despojaron de sus joyas. Los sujetos hasta se dieron el tiempo de exigir las claves de los aplicativos de banca móvil. Hasta ese momento, el serenazgo brilló por su ausencia. Dime tu clave. Dime, dime, dime. 17, 16, 08. Tu clave. Tu clave. 7, 0, 2. Ya, ya. Quédate ahí. ¿Qué vas a decir tú? Marielo, Marielo. 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 La vietera. ¿Qué es tú? ¿En la mano? ¿Me vas a decir dónde tienes tu plata? ¿Dónde tienes tu plata? ¿En qué banco lo tienes? Ya, quiero la plata. La tarjeta de crédito. Ya, ¿y cuál es tu clave tapeta? Eso. Sálvete la pulsada. ¿No lo sabe? ¿Está pulsando la... ¿Cómo? ¿Está pulsando la... ¿Cómo que no sale con... La plata, la plata, la plata, la plata, la plata. ¿Está pulsando la... Amedrentados por las armas con que les apuntaban, ambos jóvenes no pusieron resistencia alguna. Solo rogaban para no ser asesinados. En el colmo del descaro, los criminales exigieron las llaves del autodeportivo e inmediatamente huyeron del lugar. Para los vecinos, esta no es la primera vez que roban en el pasaje Maracaibo. Cuentan que casi a diario se enteran de un hecho delictivo. La señora de esta casa la otra vez la han asaltado. Ajá. ¿Qué le quitaron? Ah, su auto. ¿Su auto? Sí, su auto. Vinieron dos, dos, estaba entrando a guardar como es pasaje y vinieron dos personas atrás rápidamente y cuando estaba bajando para dejar el auto, este, con arma la asaltaron. Y a uno tiene que entrar con cautela, a uno tiene que entrar con precaución. A una pareja le han robado, a un serenago también le han robado. Con pistola vienen. No es la primera vez. A mi hijo casi le roban también hace como un mes. ¿Cómo fue ello? Aquí afuera. Lo estaban esperando en una camioneta así de alta gama y cuando él llega en la noche, 10 de la noche, se bajaron. Felizmente que entró rapidito y cerró la puerta. Se tiró al piso, inclusive. Dios santo, pensando que iban a disparar. Obvio, sí. Hartos de tanta inseguridad, estos vecinos exigen que el alcalde Jesús Galvez incremente el patrullaje con serenos y solicite policías para custodiar estos espacios, hoy convertidos en tierra de nadie.